jajaja ¿Para que? Ay, que aburrido, pero... Voy a romper la monada también, pero bueno... Y rompió solamente el coñazo Que cosa me ha dado, pero... Que coñazo solo rompió la monada eso Un botul... Ay, Dios, Dios, Dios Ya leí Es como que predecir ambos Esta difícil, ¿sabes? Sí, a ver, ¿por qué coñe la moneda? Sí, a ver, ¿por qué coñe la moneda? ¿Eh? Qué perra Ven, mira esa mierda, que mareo A la puta Ven, te dio de lleno, pero te dio de lleno Sí, 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 sí Hola, hola